La causa de mi camarada La causa de su papo y camuflao hasta tu lado Imagina cual es fiesta, ojalá o estás en mi carao Citao, mi ja, o estás frisao y probarás el caos Se ha cerrado el cielo para que el cristo ha calmao Tiene un negro caño grueso suelo abierto de pescadre Haciendo fuego a la ciudad, dime que se salva La huella de los muertos después de un ritual La ventos en tus sueños no pasaran fatal Solo ese principio soy el hijo de sacar Príncipe del mar, cuando hay tu dignidad y vas A un corresión anteo para que yo pase justo Tú vas a sufrir, pero eso es lo que busco Vuelvo a distingue y tenga su rumbo y corrupto Con ello disfruto a mi proferido e insulto Junto con patela por él, me meto en tela por el culo Duro la mora en el centro del pecho Tuvo el cacho, suvo el techo Giro la cabeza, estoy iludido ¿Has visto lo que ha hecho? Estoy loco de hallar, el demonio que llevo dentro No me deja de espiral, quiero abomitarme encima Con mursiones en la cama, gestos de aquí de la clima Puedes que levita y lacrima en a tu hermana Rizaznos y venenadas y satanás en la tu sábana Loco a tolomales, plaquiaje, la base del ritual Confrenta de animales, miran todos el paisaje Los ángeles, los portales, la oscuridad, los invaden El efecto y arenaje, crece y seque Leches a mi pafe, quemando vitales Tuvo poder y mortales, ojo de mil mananciales Pasa mis cuerpas, mojales y otra vez Se coger otro en roja, la vez que suelo se acabas Todo en el grande dedo, teman al defecto Si vuelvo al infierno, el que va a maquillar en todo El sexto, los tormentos, uno o dos o del milenio Su avicio rompente y un llegar mío Enriquezco, hoy vestido, todo de negro La monta de la hoja, entro, la verdad Es a mi herido, traigo Por eso el mañana ya se acabó Esto es un sabor, el mundo ¡Arcor loco! Buscándonos la vida, tú le basta el porro Buscándonos la vida, tú le basta el cintro Buscándonos la vida, desde chaballitos Desde chaballitos, desde chaballitos Buscándonos la vida, tú le basta el porro Buscándonos la vida, tú le basta el cintro Buscándonos la vida, tú le basta el cintro Buscándonos la vida, desde chaballitos Desde chaballitos, desde chaballitos Sin quererlo, ni venderlo Comerlo, sin probarlo Queriendo venderlo Como regalando, sin poder tenerlo Es como emanararlo, sin saber si hacerlo Si no te puedes, sufres por merecerlo Luchando nada más por mano Sacrifico el verano No quiero que mi madre se rompa las manos Ya no, hay que ser espartanos Salad los gusanos Respeto el veterano El malo nos da el tramo Busco, con la de la esquina Como cualquier burto Si suena que esquina Por veces te desgusto Son mal y que esquina Contra de ti, burto Ya me fui del río Pues mirad Las filas se gafó la que las carga Trabajan suelecer pero lo hace solo aguanta A volver la espalda amarga Todo nos cuesta Buscándonos la vida, chico, esa es la respuesta Buscándonos la vida, tú le basta el porro Buscándonos la vida, tú le basta el porro Buscándonos la vida, tú le basta el chico Buscándonos la vida, tú le basta el porro Buscándonos la vida, tú le basta el chico 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 nada me deslumbra como se me ilumbran los niños reflejados en la noche más profunda y con una pensación que siento cuando escribo pero es que me siento tan justo que vivo en este mundo infierno llamado sociedad donde pensar es un defecto y no importa el material soy una gran distancia en un día de infierno una rima rápida sobre un modelo eterno mi futuro es una lápida, sí pero el tuyo será lo mismo por cierto la rima se lleva como básica y real como lo siento la sonrisa mágica porque el cura lamento no sé cómo explicarte la contradicción del imperio en la metaforosis de todos los contrastes las cosas serán diferentes pero las mujeres siempre cambian de mano como el dinero ya no quiero ni puedo soportarlo más soy un muerto viviente caminando entre personas sé que en esta vida solo necesito esto esto me da vida cuando todo ya está muerto cuando todo se derruba y la penúltima de cada parte de mi cuerpo es todo resistido de mi culpa cuando todo ya está muerto solo busco la vida en el sentido de este texto y no sentirme de estos puestos no, de la melodía que se siente sigo subiendo el aire fresco queda el cuerpo en mi cuerpo me queda para ser un muerto correctamente correcto amargo el texto letra escrita en verso mi objetivo es esparcir del universo la roca queda impreso la travesía del protesto de ser un niño a ser un rapper de prestigio puestos en esto marqueados sintiendo el paso del tiempo lo he visto la necesidad de hacer talento el arte puesto sobre el papel no hay que mostrar es que toda persona por momento reacciono cuando mi pueblo se ahoga con su propia zona utilizo la sutilidad de nuestro verso rascando el hueso la sutilidad y el fracaso el trabajo bien hecho por un pacto es el sucio caballero mi estilo quiere desde abajo desde el 30 deero de chasis oxidados quiero equipo quiero mi esterio tipo de raperos vienes a la calle con comoderos somos vándalos sin dueño aunque con más que algún sueño que cumplir mi estilo no es como un ensenio hermanas en ellos de para para montar las fans a las bandas con mi cuaderno mi estilo isleño de la muerte vencedo haciendo esto un triunfo triste pero no modesto podes imaginar el resto hoy es todo de la vida cuando todo ya está muerto solo busco una sanidad en este mundo del evento y en estos sentimientos compuestos bailar al sol de una melodía que se suena el viento y esto de la habitación lo todo ya está muerto solo busco una sanidad en este mundo del evento y en estos sentimientos compuestos bailar al sol de una melodía que se suena el viento saldivito como siempre el listo oprimir abrazar a un chico del piso ruina la pede sin vivir del proviso digo salvo hay cayeron puñecitos sobre estos chicos aquí y y y y y y